Música Ubicada al suroeste del municipio de Trinidad Santa Bárbara y con una población no muy densa, también rodeado de agrestes montañas y cerros escarpados se encuentra el diviso Trinidad Santa Bárbara Música Se levanta a paso lento pero seguro, dejando entrar lo modernismo y opacando lo antiguo Música Recorrimos el pueblo del diviso Santa Bárbara y conocimos a Don Israel Zúnega Ya con una voz muy pausada pero muy nítida, nos da una breve reseña del rubro de las jarcias y también de su pueblo natal Música Traían el material a vender y comprábamos unas bollitas de material que ellas llevan del 65 al 70 De ahí para acá se trabaja ese material, que lo traen de Guatemala ¿El pueblo cómo empieza a levantarse? Con ese material, mire, de las primeras casas yo no tengo presente Pero he visto las señales allí de las primeras casitas que estaban desbandadas de la aldea Que en primer lugar, que en primer lugar, el papá es Juan José De allí se vino creciendo la generación y se multiplicó por todos lados de la aldea Me estabas diciendo de un número de años, ¿Cuánto es más o menos una aldea de...? Doscientos sesenta años ¿El rubro principal de lo que se dedican las personas aquí en...? De hacer lazos, Jarsia Asunto material de Nailo, pues toda clase de material de Nailo lo trabajamos ¿El Diviso celebra su feria patronal en qué tiempo? El 24 de junio, día de San Juan ¿Quién fue que le cambió el nombre de Diviso? Porque tenía otro nombre, cuéntame Como le digo yo, quizás el que le cambió el nombre fue el que anduvo haciendo el mapa Don Jesús Aguilar de Ilama Porque ese anduvo inspeccionando todo en duras y ese fue el que hizo el mapa Ahora, ¿en qué año fue? No le diré ¿Cómo se llamaba antes el Diviso? El Terreno del Deseo Pero como por donde quiera que salía no divisaba, le pusieron el Diviso De luego es un pueblo muy pintoresco y sobre todo la amabilidad que tienen sus personas Para atender al visitante ¿Puede invitar usted a las personas que vengan a conocer el Diviso y hacer turismo interno? Todo el que quiera venir a conocer al Diviso y a conocer el tema de la gente Puede venir y lo recibimos con gusto Como en todos los pueblos hondureños, siempre hay gente muy agradable y amable Que se acerca a nosotros para poder aportar algo de la historia de su pueblo El lugareño Don Cecilio Lozano en su mano trae portando un artefacto que desde hace 70 años lo posee la familia Y no se explica para qué lo usaban sus ancestros Mire, el principio del pueblo La primera casita que hubo fue esta, que aquí nació Enrique Aguilar Paz En esa casita Por segunda vez hicieron las esquinas a verde ¿Qué eran esos dueños? ¿Cómo se llamaban? Pito Zúñiga se llamaba el dueño de esa vivienda Aquella otra también Muy conocido por el pueblo que le dicen las tres casas blancas ¿Por qué? Porque las unieron, porque antes era unida la gente Entonces, el parecer dio él que pegaran esta casa a esta y la otra, la otra, y la otra, la otra Entonces, era gente más unida Ahora no hay unión como la de antes Pero lo bonito aquí es que todo el mundo se dedica solo al trabajo Por ejemplo, las historias del diviso con esa de patrimonio de la Jarcia Es bastante grande Porque aquí, pues, desde chiquitos se enseña a la gente a trabajar ¿Tiene en la mano algo que, un artefacto que es? Cuéntame Esta es una carreta, cuando empezamos nosotros a ser niños Las empezamos a conocer porque aquí torcíamos el mezcal que se producía en Ilama Entonces, con esta carreta sacábamos el hilo, hacíamos el lacito Y un colero, que le decimos colero, es una ruedita que hay que andarla llevando también Y con eso empezamos atrás, cuando ya se inventaron las ruedas de los tornos que decimos Y entonces así lo fuimos criando Háblame de la casa de don Jesús Aguilar Paz ¿Quién fue don Jesús Aguilar Paz? Para aquellas personas que no saben quién Pues, de Jesús Aguilar Paz, de aquí era la mamá De la mamá si no me acuerdo yo, porque eso es antiguo Pero, sí, la historia que sé, que él nació allí Porque la mamá era de aquí Y el papa creo que era de fuera La historia que sé yo es esa, de que allí nació La aldea del diviso Trinidad Santa Bárbara Tiene mucho que ofrecer turísticamente Es por eso que te invitamos a conocerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!